Por fin se llegó el día de mi graduación, así que quiero que ustedes me acompañen a ir a este día tan importante para mí. Hoy es un día de muchísimos sentimientos encontrados, porque por fin se llegó el gran día de mi graduación. Como pueden ver, por acá tengo bastante maquillaje, así que me voy a empezar a maquillar. La verdad es que soy súper ansiosa de poderme colocar el vestido que siempre había soñado. Aunque no estoy tan acostumbrada a maquillarme tan seguido, en una ocasión tan importante como esta el maquillaje nos da un toque mucho más elegante. Yo sé que muchos de ustedes se lograron graduar a los 16 años, pero yo con 23 siento la misma felicidad que ustedes sintieron ese día. Ya me apliqué la base y la estoy dejando que seque un poquito y va a continuar con todo lo otro. La idea de mi familia era que yo fuera a un salón de belleza, pero como estábamos a pocas horas de la ceremonia lo quise hacer yo sola aquí en casa. Mi maquillaje ya quedó completamente listo y como pueden ver es algo súper natural, pero se llegó el momento más bonito y el que yo estaba esperando poderme colocar ese vestido y para eso mi mamita me va a ayudar. Claro que sí, mi hijita, en este día la quiero ver muy bonita. Antes de colocarme el vestido les quiero mostrar cómo es. Por acá lo pueden ver súper bien. Este es el vestido de mis sueños. El color me encanta, la tela también. Así que me lo voy a colocar para mostrarles todo súper bien. Y lo que más me gustó es que se ajusta perfectamente al cuerpo. Mi mamá ya me colocó el vestido, así que ahora sí les quiero mostrar cómo va quedando todo finalmente. Guau, me encanta. Me gusta muchísimo cómo horma su color, la tela, todo. Por acá tiene esta altura que le da el toque al vestido. Y los zapatos no se quedan atrás, también están súper chéveres. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta este vestido? Ahora sí, muy porque mis hermanos ya me están esperando. Ya por acá todos estamos listos para la ceremonia de Diana. Ahí va mi mamita que está súper emocionada. Diana, yo le quiero preguntar, ¿cómo se siente en este momento? La verdad me siento súper bien. Por supuesto también me siento un poco nostálgica, ya que desde hace muchísimo tiempo estaba esperando este momento. Y qué mejor que compartirlo con toda mi familia y con todos ustedes. Si no estoy mal, empieza a las 11 de la mañana, entonces mejor vamos ya. Ya volví a la casa y les quiero contar que estoy súper cansada, pero me siento súper feliz porque gracias a Dios me pude graduar. Ahora sí les quiero presentar mi diploma. Por acá está, me encanta, tiene mi nombre absolutamente todo. Pero ahora sí se lo quiero dedicar a la persona más importante de mi vida, que es mi mamita. Algún día yo le prometí a ella que tarde o temprano me tenía que ir graduada, así que el momento se llegó. Felicitaciones, mi hijita, por cumplir su sueño y sé que cumpla muchos más. La quiero mucho. Yo sé lo importante que es este diploma para Diana. Por eso fue que usted trajo con mucho esfuerzo para hoy poderlo lograr a sus 24 años. Y estoy seguro que como usted es una mujer muy inteligente y echada para adelante, le va a abrir muchas oportunidades para que pueda seguir estudiando lo que usted quiera. Felicidades, Diana. Y algo lo más bonito es poder cumplir nuestro sueño sin importar la edad. Gracias a todos ustedes por sus buenos comentarios. Y por siempre recalcarnos que la educación es muy importante. ¡Que viva el campo! ¡Que viva!